¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora tenemos el primer gol de este partido que enfrenta al Atlético de Madrid y a la Cañada. Ni siquiera hemos podido ver quién ha sido el autor del gol. Espectacular, o sea, brutal arranque del Atlético de Madrid que no da opción, ningún tipo de tregua a la Cañada. Brutal que en menos de 5 segundos hemos tenido el primer gol de este Atlético de Madrid que no ha estado dando las mejores sensaciones cuando Javi... Y el remate que se va fuera de la Cañada, el disparo de Jeremaya. La Cañada, un equipo que realmente son de Almería, vinieron aquí como un poco como tapados pero que son un equipo muy valiente. Como estamos viendo ahora mismo la presión altísima que está ejerciendo el conjunto hoy vestido de color blanco. Veremos si salta la sorpresa al final. Ojo porque vuelve a atacar la Cañada, insiste después del tanto inicial del Atlético de Madrid. Recupera ahora el equipo colchonero. Es Guillermo que la conduce, toca en la zona medular para Diego Fidalgo y vuelve a iniciar el... Qué bien supera la presión. Nico Rodríguez sigue buscando el paso por dentro. Y el cambio de orientación para Jorge Domínguez que lo hace perfecto para Sergio Moreno. Se interna, busca el centro lateral. Madre mía la jugada individual de Sergio Moreno. Sigue Sergio Moreno, Madre mía Sergio. La cuelga pasada, le segundo palo y no llega ningún rematador. Y despeja la zaga de la Cañada como ha empezado este Atlético de Madrid. Muy buen nivel, buena internada, también el cambio, el desplazamiento de derecha a izquierda. Mucha visión, muy buena visión además de niños que realmente sorprende que tengan esta madurez en el juego. Qué bonita es esta dada de Arnau. Muy bonita la verdad, sí. La verdad es que aquí en la International Carnaval Cup nos lo pasamos bien. Es chulo ver a estos niños, a la Cañada, por ejemplo, que tienen la ilusión de vencer a todo un Atlético de Madrid. Aunque les marquen un gol a los que ha sido a los 5-10 segundos aproximadamente. Sí, es que no hemos tenido tiempo ni para sentarnos y hemos visto el primer gol del Atlético de Madrid. Un Atlético que necesita ganar para tener posibilidades de poder pasar esta fase de grupos. Saca de puerta la Cañada. Es Samu con el balón largo, recupera el balón la Cañada. Es Juanlu, el balón largo para Carlos, recupera la zaga del Atlético de Madrid. Buena combinación por dentro. Qué buen nivel tenemos este Atlético de Madrid. Diego Fidalgo toca por dentro para Rubén Gómez. Buena conducción de Rubén. Rubén que intenta driblar, se va de uno, toca en frontal del área. Retrasa el balón para Nico Rodríguez. Este para Jorge Domínguez. Jugada individual. Sigue Jorge, es interia a Jorge. Roba la zaga de la Cañada. Sigue Jorge, que insiste. Jorge en busca del segundo gol de los suyos. Recupera la zaga de la Cañada e intenta montarla contra el balón largo. En busca del delantero, pero se recupera la zaga delantero de Madrid. Es Sergio Moreno. Sergio en busca de la combinación. Qué bien lo ha hecho Guillermo. Recupera el balón la zaga de la Cañada. Despejó Ángel. Posesión para Atlético Madrid. Es Nico. Nico toca por dentro para Diego Fidalgo. Atrasa y juega combinando el balón el conjunto de Daniel Ortega. Es Nico Rodríguez. Toca en banda izquierda para Sergio Moreno. Sergio Moreno buscando la pared con Guillermo. Es Diego Fidalgo. Centro del campo. Inicia atrás para Nico Rodríguez. Nico buscando la línea de pase. Juega por dentro para Jan. Jan el balón en largo. Se intentaba quedar solo. Yeremaya. Pero bloqueó sin problemas. Samu. Nada lo que comentaba antes. O sea no tienen ningún tipo de pudor. Ni en salir a presionar alto. Ni tan solo en salir con el balón jugado desde atrás. Lo intentan. Son valientes. Atlético de Madrid que desde el primer momento que está siendo superior. Pero no se achandan para nada los almerienses. Y a ver hasta qué punto les puede llegar a servir este plan de partido. Lo intentaba ahora con el desplazamiento en largo el Atlético de Madrid. Pero el balón no pudo llegar a los pies de su destinatario de Jorge Domínguez. Y sacará de puerta el conjunto de Almería. Samu que manda el balón largo. Recupera al Atlético de Madrid. Intentaba conectar con los de arriba y no puede. Jorge Domínguez que toca para Jeremaya de espaldas. Puede ser falta. No, pero sí. Jorge se mete dentro del área. El disparo. ¡Jorge! Gol, 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 gol. Del Atlético de Madrid. Qué buena jugada del conjunto colchonero. Con la internada dentro del área de Jorge Domínguez. Qué buen partido está haciendo este jugador. Atlético de Madrid 2. La cañada 0. Espectacular. El nivel físico de este jugador de Jorge. El número 9 que se impone físicamente. La definición también es de muchísimos kilates. Jadí. Muy buen nivel del Atlético de Madrid. Que necesitan el resultado y van a por él. Y ojo que vuelve a recuperar el balón Atlético. Jeremaya pone el centro. Se resbaló en un último instante. Guillermo intenta salir a la contra cañada. Pero no consigue conectar con los de arriba. Y recupera otra vez más el conjunto colchonero. Será saque de banda para el Atlético de Madrid. Que ya domina el marcador. Dos goles a cero. Un partido en el que está dominando por ahora el conjunto entrenado por Daniel Ortega. Vuelve a iniciar el juego Atlético de Madrid. Ojo que recuperaba el balón Jorge. Pero no consiguió darle continuidad a esa jugada. Y sacará de banda el conjunto colchonero. Sacará Sergio Moreno. Vuelve a darle una nueva salida de balón el conjunto de Madrid. Es Jan. Jan que se gira. No tiene nadie encima. Toca para Nico Rodríguez. Toca por dentro. Buena combinación de los del Atlético de Madrid. Que bueno ha hecho el giro Rubén Gómez. Sigue Rubén Gómez buscando una alternativa. Y va a tocar por dentro para Jan. Jan que intentaba abrir ese balón para Sergio Moreno. Pero el pase no fue bueno. Y será saque de banda para la cañada. Es todo un espectáculo Javi. Ver los banquillos. Ya vemos la primera parada para hacer el primer carrusel de cambios. Muchos efectivos que entrarán también en el Atlético de Madrid. Que vemos como los distintos preparadores están completamente encima de sus jugadores. Todo el rato intensos. Dirigiendo. Es lo que decía. Es una delicia ver este tipo de fútbol. Y viendo la por ahora pobre versión de la cañada. El técnico Santos Peralta ya busca hacer cambios. A ver si le puede dar este cambio de imagen a su equipo. Que por ahora como decíamos pierde 2-0 en el marcador. La bala es para Jan. Jan otra vez más para Nico Rodríguez. Toca para Diego. Diego buscándolo a lo largo. Buscando una vez más a Jorge Domínguez. Que este jugador no deja de pedirla. No deja de atacar el espacio. Ya ha notado un gol. Un gran gol además. Y tiene hambre de más este jugador. El dorsal número 2. Jorge Domínguez. Saca la banda Juanlu. Juanlu para Pablo. Y se intenta girar. Buena maniobra. Pero yo que para Guillermo Amaya. Para la contra sigue Guillermo Amaya. Que buena conducción de Guillermo Amaya. Toca para Guillermo. Guillermo dentro del área. Guillermo. Que para donde Samu. Y ojo porque vuelvo a insistir. El conjunto de Atlético de Madrid. Sigue Rubén. Rubén Gómez que la cuelga. Tapó la defensa de la cañada. Frontal del área para Jan. Jan el disparo. Bloco Samu. Sigue insistiendo en el Atlético de Madrid. Que pedazo de equipo. Estamos viendo en esta International Carnaval Cup. Que busca como decíamos. El pase a octavos de final. El Atlético de Madrid. Que no se lo piensa en ningún momento. Van todos directos hacia portería. Ataques bastante verticales. Les gusta correr. Como ahora mismo por ejemplo. Justo lo decías. El balón es para Guillermo Amaya. Escorado. Manda derecha. Busca el uno contra uno. Toca por dentro para Diego. Diego que intentaba regatear. Vuelve a tocar para Guillermo Amaya. Frontal del área. El disparo. Desviado. Otra ocasión más. Para el conjunto de Daniel Ortega. Sácala de puerta a la cañada. Los cambios que siguen esperando. Vemos aquí como el jugador de la cañada. Pedía una vez más. Parece que ahora sí que se van a efectuar. Las primeras sustituciones. Van a entrar cuatro jugadores. Tanto David. Tairán. Sebas también. Y el último será Luis. Múltiple cambio. Jadí. Refuerzos para ver si consiguen como mínimo el empate. Se ha marchado Carlos. Pablo. También se ha ido Alejandro Moya. Y el cuarto cambio que no lo consigo ver. Posesión para el Atlético de Madrid. Es Nico. Nico buscando por dentro para Diego. No consigo encontrar ese balón. Le disputa. En el centro del campo. Y ojo porque puede montar la contra. La cañada. Podría evitar falta. No. El balón es para Juanma. Vuelve a recuperar el balón en el Atlético de Madrid. Es Jorge. Que ahora se ha metido con un hombre de medio más. Rubén. Qué buena jugada individual de Rubén. Sigue Rubén. Qué buena conducción. Toca en banda izquierda. Para Guillermo. Guillermo al centro. Yeremaya. Y gol. Del Atlético de Madrid. El disparo de Yeremaya. Que blocó Samu. Pero el balón volvió. Terminó entrando en la portería. Otro gol más del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 3. La cañada 0. Gran partido del Atlético. Y dominio también en el marcador. Arnau. Yeremaya. Yeremaya. Jugador imponente. Impone constantemente su físico. Llega muy bien a remate. Parece que dentro del área tenga un imán para el balón. Pero estos son los buenos. Los que parece que siempre les caen allí. A lo mejor Javi. Es porque ellos van donde toca. Exacto. Al final. Esos balones. Hay que encontrarlos. Intentaba progresar al Atlético de Madrid. Pero. El línea herpito. Fuera de juego. Y volverá a ser balón para. El conjunto de Almería. Escuchamos las indicaciones de Santos Peralta. Para intentar corregir este ya 3-0 en el marcador. Yeremaya que se lleva al balón disputado. Sigue Yeremaya. Buena bicicleta. Madre mía. El interna de Yeremaya. Sigue Jorge. Jorge Domínguez en centro. Paro Samu. Y será saque de esquina para el conjunto colchonero. No. David de la Cañada. Que ha llegado muy bien también al corte. Ahí imponiendo. Suley. Cuando vemos otro córner. Ahora tendrán una segunda oportunidad. Atlético de Madrid. Pero. Me sigo reafirmando. Aunque la Cañada esté con este. Resultado tan adverso. Están saliendo. Han salido muy valientes. Están jugando muy valientes. No se achantan. Y veremos. Cómo puede quedar esto al final. Ojos a centro. El remate de Nico Domingo. Que se marcha al lado izquierdo. De la portería de Samu. A punto estuvo el conjunto de Dani Ortega. De hacer ya el cuarto. De este partido. Y sacará Samu. El balón jugado desde atrás. Es Juanlu. Juanlu que toca por fuera. Para Sebas. Interceptó bien Nico Rodríguez. Yeremaya de cabeza. Pero es fuera de juego. Estaba en posición ilegal. El dorsal nueve. Del conjunto colchonero. El balón es para Juanlu. Juanlu. Desplazamiento en largo. En busca del delantero. Despeja bien la defensa del Atlético de Madrid. Más. Favoreciendo. Ese corte. Que finalmente saque de banda. Para ellos. Intentando jugar el balón al Atlético de Madrid. También. Únicamente no se están centrando en balones largos y en físicos. Sino que también intentan muchas veces jugar por dentro. Estamos viendo buenas acciones de estos niños. Recordemos. Infantiles de primer año. ¿Es que son? Menos 11 años. No, no. Trece. Trece años. Trece años. No hay más. Estamos viendo un equipo muy trabajado. Muy disciplinado. Cualquiera diría que estos tienen trece años. Había un jugador en el suelo de la cañada. Le pedía disculpas Sergio Moreno. Y sacará de banda el conjunto de Almería. Buscando el balón entre el área. Despeja la zaga del Atlético de Madrid. Intentaba evitar Sergio ese saque de banda. Y ahora una vez más es para el conjunto de Almería. Vuelve a ser saque de banda. Ahora enchistiendo por ese costado derecho. El centro al área. A ver si puede llegar. Ojo a ese desplazamiento largo. Bueno. De Jorge Domínguez. Para Guillermo. Guillermo que se interna dentro del área. Define de cuchara. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Y la vez más del conjunto colchonero. Brutal. La definición. Con la zurda cuchara. De muchos kilates, la verdad. Con la vaselina. Mucho temple. Nada de nervios delante del portero. Definiendo como si fuera… Como si estuviera en su casa. ¡Sí! Por su casa, pues Guillermo, la International Cardinal Cup, este partido empieza a ser la casa de Guillermo, prácticamente, porque lo ha hecho con una tranquilidad pasmosa. Y ojo, porque vuelve a insistir el conjunto de los héroes, Jean, que la cita para Jeremia, Jeremia dentro de la área, qué buen regate, y otro, gol, 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 de Jeremia, gol del Atlético de Madrid, quinto gol del conjunto colchonero, qué buena definición de Jeremia. Atlético de Madrid, cinco, la cañada, cero. Bueno, pues Jadis, si te decía que Guillermo estaba con su casa, Jeremia ha dicho, a ver, a ver cuál os gusta más, por favor, público, narradores, entrenadores, cuál os gusta más, mi gol o el de Guillermo, mi compañero, el número siete, con cuál te quedas tú, los dos igual de bonitos. Cualquiera de los dos me sirve, pero qué repertorio de definiciones de los dos delanteros, y ojo, por cuál largo, por ahí, Guillermo, otro, gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid, error en la defensa de la cañada, que recuperaba Guillermo, y definía placer a la portería de Samu. Atlético de Madrid, seis, la cañada, cero. Esto es no parar, Arnau. Lo hemos dicho, han empezado muy valientes, han recibido el primer gol muy tempranero, después han aguantado, han salido a la presión, pero parece que realmente el nivel de Atlético de Madrid les está pasando por encima, sobre todo la calidad de las definiciones que estamos viendo. No fallan ni una delante del portero. Tanto gol, tanto carrusel de goles, y nos hemos despistado con un cambio, y se ha marchado Jorge Domínguez. Y ha entrado Iván en su posición. Y ojo, porque ahora insistía en la cañada, pero recuperaba la zaga del Atlético de Madrid. El balón es para Nico Domingo. Nico, para Pablo. Pablo supera la primera línea de presión, toca por dentro para Jeremiah, que bien tapado el balón de espaldas. Es Diego, Diego que filtra para Iván. Iván que no pudo controlar ese balón. Se frustraba el número 12. Y será balón para la cañada. Que ahora tiene un contexto de partido un tanto complicado. Seis goles, y ahora igual lo que se buscará es una muy buena imagen de este partido. Veremos si lo consigue el conjunto de Santos-Peralta. Vuelve a atacar el Atlético de Madrid, es Rubén Gómez. Toca para Jan, Jan que se gira, toca, manda a izquierda para Sergio Moreno. El centro, no llegaba el balón para Guillemaya. El balón es para Iván. Juega de un dual de Iván. Intentaba colgar el centro. Despejó la defensa de la cañada y será saque de banda para el conjunto Atlético de Madrid. Esquina, esquina. Finalmente la árbitra señala el saque de esquina. Por lo tanto, no. Oportunidad para Atlético de Madrid. Seis goles en menos de 20 minutos, Jadid. Nivel espectacular. Sin duda, sin duda alguna, el nivel que estamos viendo en esta International Carnaval Cup. Vuelve a balón en el conjunto colchonero. ¡Qué paradón de Samu al remate de Guillemaya! ¡Qué paradón de Samu! Que aunque haya recibido seis goles, Arnau quiere mostrar su valía. Y lo acaba de hacer con esta estirada espectacular. Mano cambiada, lo que se supone que es menos habitual y menos cómodo para los porteros. Pero mucha habilidad debajo de los palos. Vuelve a colgar el balón Atlético de Madrid. Volvió a bloquear Samu. Que como decimos, quiere dar la suya. Samu ha dicho, una taza no, toma dos. Saca balón jugado a la cañada. En el costado derecho, Martín no pudo llegar a ese balón. Recupera junto con el chonero. ¡Qué buena maniobra de Guillermo! Toca el balón para Rubén. Rubén que se interna. Toca el placer para Jerez. Jerez y es gol. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. El séptimo para el conjunto colchonero. Buenísima la jugada individual de Rubén Gómez. Que recibió el balón a placer Jerez y Jerez y Jerez. Jerez y Jerez y Jerez para hacer el séptimo del partido. Atlético de Madrid siete. La cañada cero. Bueno, realmente me vuelvo a reafirmar Hadi en la misma idea. Me está pareciendo un correctivo demasiado grave, demasiado duro para lo que realmente nos están mostrando los jugadores de la cañada. Que sí que es verdad que en errores puntuales han facilitado a los delanteros del Atlético de Madrid que se encontraran delante de su portero solo en una situación franca. Delante de Samu, pero el planteamiento inicial a mí me ha gustado mucho y creo que es demasiado dura esta derrota en este caso. Dominador en Atlético de Madrid. Y ahora con el balón busca la internada de Sergio Moreno. Sigue Sergio Moreno, bien tapado por Ángel. Despeja la defensa a la cañada. Es Juanma que intentaba controlar el balón. Buena maniobra de Juanma, pero se intenta ir de tres. Y lo está consiguiendo. Y finalmente se hará saque de banda para la cañada. Buena maniobra hemos visto ahora de Juanma. Tenía hasta cuatro hombres encima. Y ahora hay carros de cambios para el conjunto colchonero. Van a entrar tanto Marín, también se dispone a entrar Sebas, Enzo. Y por último, un número que no intuyo. Finalmente será Aarón también que entra dentro del terreno del juego. Quien sí que se ha ido es uno de los anotadores hoy, Jeremaya. También se ha marchado Nico Rodríguez. Otro ha sido Rubén Gómez. Y el otro, Jan. Balón para el conjunto colchonero. Es Pablo. Toca para Iván. Perdón, no. Nico Rodríguez no se ha marchado. Se ha marchado Nico. No, perdóname, Pablo. Pues no, Nico tampoco. Es que cuando suceden estos carruseles de cambios realmente es muy complicado porque además vemos números, jugadores que los tenemos situados con un número en un partido, después saldan al terreno del juego con otro. El balón es para Nico Rodríguez. Marín intentaba darle ese balón con ventaja para Iván. No puede llegar a ese balón. El hoy carrilero derecho del conjunto colchonero. Y más cambios para la cañada. Entrará Hugo. Entra Paco también. Tenemos también Alejandro que también entra. Se va Sebas en este caso. También Ayram. Y cambio de porteros también. Mientras Ángel se va Samuel, que ya ha demostrado, pese a los goles, un buen nivel con un par de buenas intervenciones. Mucha frustración del dorsal 13 del portero y del conjunto de Almería. No es de buen agrado recibir tantos goles, la verdad, pero no pasa nada. No pasa nada. Queda mucha carrera y este portero lo ha demostrado falta a favor del Atlético de Madrid. Después de interrumpir una buena conducción de Aarón, unos jugadores que habrán entrado en este partido. Recuperado el mismo Aarón, tocaba el balón en banda para Iván. El control que se llevaba largo, pero recupera la zaga del conjunto colchonero. Es Nico Rodríguez. Pablo, Pablo que tocaba el balón en banda izquierda para Nico Domingo. Recordemos, en esta Internacional Carnaval Cup son partidos 40 minutos de una única parte. No vivimos ni cambio de dirección de ataque. Tampoco tenemos más de 40 minutos, lo he dicho. Por lo tanto, partidos cortos, intensos, donde se tiene que dar absolutamente todo desde el primer momento. Y de aquí poco empezamos a vivir cruces ya con eliminatorias donde se lo van a jugar todo a cara o cruz. Vuelve a atacar el conjunto colchonero. Es Iván que intentaba conectar por dentro para Sebas. Y Sebas estaba en posición ilegal. Sacará la falta a la cañada. Es Hugo. Hugo que toca para Juan Luis. El mismo Juan Luis que la toca para Hugo. Hugo el balón en largo. Que interceptaba una vez más la zaga del Atlético de Madrid. Que hoy nos está mostrando un muy buen nivel. Justo cuando se pita falta a favor del Atlético de Madrid. Que gana por siete goles a cero. En este tercer partido de la fase de grupos. Recupera ahora en la zona medular la cañada con el balón largo que no pudo encontrar un receptor. Y vuelve a tener el balón en conjunto de Daniel Ortega. Pablo. Pablo para Nico Rodríguez. Por dentro. Para Marín. Marín para Iván al primer toque. Qué buena maniobra de ahora Aarón. El balón en largo. Se puede quedar solo. Enzo. Tapó la defensa de la cañada. La robó Martín. Y será saque de banda para el Atlético de Madrid. El balón es para Aarón. Aarón que toca para Diego. El disparo de Enzo despeja la defensa de la cañada. Nico que la toca para Iván. Buen control ahora de Iván. El pase no tanto. Pero recuperó el balón Iván. El balón es para Aarón. Aarón que intenta hacer la jugada individual. Recuperó la cañada y ahora quiere salir a la contra. Pero rápidamente se redime de su error. El conjunto colchonero. Y suyo será el balón. Aarón que la pierde. Pero lo primero que le pasa por la cabeza es recuperar ese balón. Cuando vuelve a generar la jugada individual. Lo que comentaba. Aarón recupera el balón para su equipo. Sabe perfectamente que cuando ha tenido un error. Lo ha intentado y no le ha salido. Tiene que sacrificarse defensivamente. Pese a ser un jugador más creativo. Que no de destrucción. En ese sentido. Pero buena mentalidad de este chico. El 10. Balón para la cañada. Balón en largo. Juego de espaldas. Y el balón en largo. Que se va a quedar a los pies de Javier. Balón para Diego. Diego el desplazamiento en largo. Buscando a Iván. Y es fuera de juego. Del dorsal número 12. Iván que llevaba mucho rato. Llevaba con el brazo levantado durante prácticamente 5 segundos. Intentando que le pusieran esa pelota. Al final la avaricia de querer llegar. Antes que nunca ha provocado que terminara metiéndose en zona de fuera de juego. Aún así. Buenas intenciones de este chico. Buenas intenciones. Desde que hemos visto salir. Y que está jugando de carrilero diestro. Y lo está haciendo a un gran nivel. El balón en largo de Juanlu. Que ha pasado del lateral a central. El balón en largo que buscaba a Paco. Recupera el conjunto de ocho de enero. Es Marín que toca atrás para Nico. Nico vuelve a insistir para Marín. Buscando un socio. No lo encuentra. Y se hace en la conducción. El balón es para Enzo. Intentaba hacer la jugada individual. Recuperó el balón Martín. Será saque de banda. Para la cañada. Y lo que anunciaban desde la megafonía. Es próximo partido. Que también vamos a estar aquí en el canal de YouTube de la International Carnaval Cup. Se enfrenta en Real Sociedad. En este caso contra el Pared. También buen partido. Ojo porque puede montarla contra la cañada. Juan individual por banda derecha. Será finalmente saque de esquina para el conjunto de Almería. Ojo al córner. El remate de Juan Manuel que se quedó a poco de hacer el primer gol para el conjunto de Almería. Pero ahora insiste en la contra del Atlético de Madrid. Que finalmente Iván decide que esto sea construir y atacar con mucha paciencia. Como lo lleva haciendo todo este partido el conjunto de Dani Ortega. Nico Rodríguez. Toca en banda izquierda para Nico Domingo. El balón largo para Sergio Moreno. Insistiendo mucho en esa banda izquierda. Sigue Sergio Domingo. Que se interna hasta frontal del área. Y el rechace al remate. A la parada, perdón. De Ángel. Se quedó solo Sebas. Y el remate de volea que se marchó por encima de la portería del conjunto de Almería. Sebas que ha tenido oportunidad clarísima esta Jadid. Delante del portero. Prácticamente el portero vencido. Y que no ha conseguido, no ha logrado invocar dentro de la jaula. Aún así, seguimos viendo buenos minutos de todo el Atlético de Madrid en conjunto. Cuando roba a la cañada y vota a la cañada. Porque hay pérdida. Pero recuperó rápidamente, corrigiendo su error Nico Domingo. Y vuelve a la posesión para el conjunto colchonero. Es Nico Rodríguez. Que hoy está demostrando mucha jerarquía. El dorsal 15. Marín en la conducción abrió para Enzo. Enzo que se quiere hacer la jugada individual. Sigue Enzo. Regatea Enzo. Se dio la vuelta buscando un socio atrás. Pero recuperó rápidamente a Sergio Moreno. Protegió ahora el balón. Insiste Sergio Moreno. Recupera rápidamente la defensa de la cañada. Y ahora la maniobra que intentaba Arón en el giro. No lo consiguió. Ahora el balón sin un dominador claro. Pero vino Marín y dijo, el balón es mío. Y recuperó el balón. La zaga. Del conjunto colchonero. Cuando vemos otro nuevo cambio. Va a entrar con el dorsal número 3. Paco. Parece que el que se ha marchado es Sergio Moreno. Y también hay cambio en la cañada. Va a entrar con el dorsal 10. Pablo. Y se retira David. Y se retira David. Closificando un poco. Sacará de banda la cañada. Despeja la zaga de la cañada. Recupera Nico Rodríguez. El toque no es bueno. Buena maniobra ahora de Jorge. Que no consiguió progresar con el balón. Pero ahora el balón es para Enzo. Enzo con la internada por banda izquierda. Recuperó el balón. La zaga de la cañada. Y será saque de esquina. Para el Atlético de Madrid. Recordemos vence el conjunto gochonero por 7 goles a 0. El saque de esquina. Ojo al balón. El primer palo. Paro Ángel. El rechace es para Enzo. Frontal del área para Iván. Iván ensaya el disparo. Atrapó el portero del conjunto de Almería. Sigue insistiendo el Atlético de Madrid. A pesar de este abultado resultado. Del conjunto entrenado por Daniel Ortega. Ángel. El desplazamiento en largo. Por banda derecha. Intentaba prolongar Alejandro Moya. Pero recupera al Atlético de Madrid. Intentando animar la afición de la cañada a los suyos. Balón en largo por banda derecha. Es Iván. Iván. Ojo al centro. Y es mano. Mano clarísima además. De Juan Luis alias Villar. Tendrá otra ocasión más en el Atlético de Madrid. Para sumar el que podría ser el octavo gol del partido. Parece que Arón va a ser el responsable. El encargado de poner en juego esta pelota. Tiene opción realmente tanto de centrar como de disparar. Y me vuelo que a lo mejor incluso podría intentar el disparo directo. Tocar un poco con la varita ese balón e intentar el gol directamente. Veremos si muestra su magia el dorsal 10 del Atlético de Madrid. Coloca la barrera Ángel. Se prepara Arón. El disparo de Arón. Loca sin problemas. Ángel le faltaba algo de potencia ese disparo. Se le veían las intenciones. Por eso como ha puesto el balón. Con Mimo como miraba hacia la portería del equipo rival. Se le veía como ganas de Pichita. Mira, 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 mira. Mira esa maniobra de Arón. Tocaba el balón para Iván. Iván que intentaba proteger ese balón. Pero recupera la cañada. Luis que retrasa el balón a la defensa. Y ese despeje que no consigue tener un receptor claro. Sacará de banda el Atlético de Madrid Nico Rodríguez. Arón. Que no encontraba un socio claro. Y recupera el balón la cañada. Es Luis. Luis que intentaba cambiar el sentido. Este juego. Y recupera el balón el Atlético de Madrid. Javier. Que toca para Pablo Ruiz. Este para Nico. Nico por dentro para Marín. Marín que se gira buscando un socio. Pero recupera la cañada por banda derecha. Intentaba la jugada individual Martín. Y finalmente será córner para el conjunto de Almería. Buscando el que podría ser ese gol de consolación. Sería un bonito premio la verdad para la cañada poder materializar ahora esta ocasión con el centro desde el córner. Ahora sí imponente el central. El capitán de Atlético de Madrid cuando salen rápidamente al contraataque. Algo ha pitado el colegiado. Está tendido sobre el suelo Vicente. Parece que se ha trañado en la espalda. Un choque de trenes hemos visto ahí cuando iba Vicente al remate. Pablo ha salido muy fuerte. Rematando de cabeza. Rechazando ese balón de cabeza. Pero sin mirar muy bien quién había. No le ha importado nada que hubiera un jugador de la cañada. Teniendo claro que el objetivo era repeler esa pelota. Últimos cuatro minutos de juego. Desde Atlético de Madrid la cañada. Curiosamente este Atlético en esta fase de grupos. Solo había hecho un gol. En los dos partidos que había disputado. Y hoy ya ha firmado siete tantos. En este partido ante el conjunto de Almería. Balón para el mismo equipo colchonero. Es Diego. Diego que toca para Nico Rodríguez. Y con el balón largo. Desplazamiento para Iván. El control y el sombrerito. Balón por dentro para Arón. Arón que buena conducción. Sigue Arón. Arón filtra para Enzo. Se puede quedar solo dentro del portero. El remate de Enzo. Se marchó cerca de la portería. Muy cerca del costado izquierdo. De la portería defendida por Ángel. A punto de hacer el octavo. El conjunto colchonero. Muy bueno el pase entre central y lateral. De Arón buscando ahí donde más duele de las defensas rivales. Al final poca fortuna en el remate. Aún así podría haber llegado incluso en el segundo palo del remate por parte de Atlético de Madrid. Pero de una ocasión más que se suma a la larga lista. Ya prácticamente innumerable lista del conjunto colchonero. Increíble el desplazamiento físico del conjunto colchonero. Que ahora veíamos a la cañada intentando sacar el balón de atrás. Pero el conjunto de Dani Ortega que presiona y presiona. Y al final este fondo físico se nota y mucho. Desplazamiento en largo de Nico Rodríguez. Embuscando a Sebas. El control que no termina de ser muy bueno. Salió Ángelo a Jopalos. Y bloco el balón. Que pida a los suyos que se sumen arriba. Buscando como decíamos el primer gol de la cañada. Recupera ahora el balón Arón. El balón es para Jorge. Jorge que toca por dentro para Juanma. Juanma. Pero finalmente recuperó la zaga del Atlético de Madrid. Es Javier. Toca en banda izquierda. Diego. Diego con el control se escapaba. Y disputaba ese balón. Pero finalmente recuperaba la cañada. Hace lo mismo el conjunto colchonero. La entrega ahora no ha sido muy buena para Paco. Recuperará el balón la cañada. Vemos ahí como el speaker se luce. Intenta ponerse prácticamente al nivel de los jugadores de Atlético de Madrid. Buen rollo. Buen rollo hay aquí. Hay que darle algo de fiesta. Ahí está International Carnaval Cup. Semana de Carnaval. Y semana de goles. Como estos siete que hemos visto hoy. En este Atlético de Madrid. La cañada. Cuando justo el árbitro pita el final del partido. Victoria más que contundente del conjunto colchonero. Por siete goles a cero. Un resultado que por supuesto priva a la cañada de superar esta fase de grupos. Y al Atlético de Madrid sumar.